La ruta que conecta Avenida Insurgentes y Periférico, una de las dos más importantes arterias en Ciudad de México. Aquí vemos cuáles son las características en las cuales se encuentran, circunstancias en las que se encuentra Cuicuilco, las excavaciones que se realizan, cómo se está haciendo este proceso de reforzamiento, de preservación en esta zona arqueológica. Vemos los corporativos, las empresas, los edificios, las casas, habitación. Aquí interesante, se pueden ubicar, todo esto está cubierto por lava. Hay temazcales al costado de la pirámide y hay estos túneles también, los pasadizos. Todo esto quedó enterrado, quedó expuesta nada más la parte superior de la pirámide, pero como escucharon está en la zona de Pedregal de San Ángel. Todo eso es residuo volcánico. Este es un temazcal. Está en el costado de la pirámide impresionante. Vaya que es un sitio mágico. En medio de qué ciudad de México nos aprecian las magueyes, el entorno contemporáneo. Y como comentaban, esta pirámide circular son pocas las que tienen estas cualidades. Ya vimos algunos en Huachimontones, Jalisco. También la pirámide circular que está allá en Tlaxcala, en Xochitécati. También hay una pirámide circular en Cobá, con los mayas y son pocas, pero sin duda han de surgir más con el tiempo. Se ven los escalones como fueron implementados. Y es en torno a un ladito de esta pirámide se encuentra la vía olímpica del 68. Hay un conjunto habitacional. De hecho en esa zona habitacional también hay pirámides, como lo podemos ver. Y esta es la parte inferior de la pirámide. Hay túneles hacia el interior. Ahí, este, así cuenta la leyenda que hay también. La voy a regresar aquí porque también cuenta la leyenda. En su interior hay una cámara y hay túneles que llegan al interior. Pero eso es lo que se cuenta que según hay un sarcófago allá adentro. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, los túneles de que los hay, los hay. Creo pertinente que vayamos a hacer un viaje hacia... También vamos a quitar el audio para que no lo distraiga. Ahí está. En estas imágenes vamos a identificar lo que corresponde al museo de sitio. La lámina. Aquí está Huehueteo. Aquí está lo que nos comentaba la arqueóloga de Lina sobre estos entierros que han descubierto. Algunos creen... ¿Cómo era el modo de... Olvida, no? Era más que esto, ¿no? Entonces... Algunas láminas se encuentran ahí. Se dedicaban a la pesca, silvicultura, agricultura, recolección. Cultivo en terrazas. Estos también se han encontrado terrazas, este... Aquí, además de las chinambas, este... Que también... Utilizaban algunos artefactos, tecnología, con estas lajas de obsidiana. Y estas... Y estas... Esta tuya, sin influencia de Tlatilco, que sí se ha denominado otro huevo. Otra representación, perdón, un viejo sabio. Y... ¿Qué tal estas... Escultura? Pongan atención a Viteleite. Y este huevo de Teot, ¿qué tal? Vemos una... Representación bastante interesante. Y, bueno, hay... Más piezas, ¿no? Que muestran los artefactos que han sido encontrados en este territorio. Así que... Esa es una muestra, ¿no? De aquí, buen antecedente para fundar esta gran ciudad de Teotihuaca. Es importante tenerla presente para... De la manera de un contexto, bueno, que quizá. Es realmente asombroso, ¿no? Lo que se encuentra en... En este... En esta ciudad de México. Son las vistas donde ya está el ajusco. Nevado. Más de 3.000 metros de altura. Bueno, aquí se da gente que lo... Liso, muchas gracias por su video. Ahora bien. Tuvimos oportunidad de ver también en nuestra primera emisión un video que nos llevó a este inflamundo. A esta cueva que está debajo de la pirámide de Teotihuacán, del Sol. Así denominada. Eso, justamente, por las características. La pirámide de Teotihuacán es riesgoso. Poca gente ha tenido oportunidad de entrar y estar cerrado a los turismos por mismas circunstancias, ¿no? Del riesgo. Y también porque es muy reducido. Es muy reducido y... Eso implica, pues, también un riesgo a continuación. Vamos a ver algunas imágenes. Hace 12 años... Sí, hace 12 años. Voy a... Acondicionar esta imagen para que la podamos ver a continuación. Fíjense, hace... Sí, prácticamente 12 años. Ya van a ser 13 años. Que de forma circunstancial, luego así es como se dan las cosas. Y, bueno, de forma, de manera inesperada, surgió una invitación para acudir a este sitio. Esto, este, me aconteció a su servidora, a Vicente y a Jonathan, que también nos ayuda con, este, todas las transmisiones del canal Toltecayo y también a llevarlas a tanto de Ustream como a YouTube. Y, bueno, nos está haciendo mucho apoyo. Gracias a él, desde que tenemos esta emisión aquí presente. Tuvimos oportunidad de entrar en este recinto especial, en este recinto mágico. Y, a continuación, pues, le vamos a poner unas imágenes. Son breves, ya que estábamos en este entorno, ¿no?, de la cueva. Esta es una imagen, igual se cansaron a poner atención en el anterior, en la anterior emisión. Es una imagen de, debajo de esa, de llegar hasta el fondo, donde decían 6, 9 metros, este, que uno desciende. Este, son más de 60 metros los que uno recorre, más de 100, ¿no? Algo así eran, este, los metros que recorrimos. Y, hasta llegar a la parte de esos lóbulos, si se ven, están, este, en colores. Vemos el blanco, el amarillo, el negro, el rojo. Tiene el color de, que representa la paleta del cosmos Anahuac. Entonces, es un lugar mágico. Allá abajo hay agua, aunque arriba esté todo seco, abajo se puede ver cómo escurre el agua, cómo fluye. Y es una atmósfera totalmente diferente. O sea, realmente sí sientes que regresas al vientre materno o algo así. Impresionante. Entonces, te damos algunas imágenes. Y, también, además de, de estas piedras que nos contaba el doctor Ismael Arturo Montero García, ¿no? Que serían para clausurar, este, y también otro de los asistentes a la cita, en esa expedición que hicieron en el año 2008, 2003, no recuerdo cuándo era la fecha, y decían, ¿no? Que, inclusive, se veían los dedos de cómo amalgamaban, este, todo este proceso. También, hasta pinturas en estas piedras. Es impresionante. Aquí, bueno, esta es una imagen que nos muestra las dimensiones del túnel. Esta es la que está más, este, la zona más abierta. Será como de 2 metros 20 metros de alto. Este, acá está Jonathan. Nos ayuda con las, y, bueno, con las cámaras, con la vista, con el audio, con todo aquí en Canal Totocayo, que, este, ya desde aquí se veía esto hace 12 años. Este, y las imágenes que nos recordamos, ¿no? Debido a este, a esta emisión. Aquí, en esta fotografía, se puede ver cuando uno se coloca en la parte frontal de la pirámide del sol. Esto está cerrado. O sea, cuando ya, no sé, que era como un registro de agua o algo así. Pero es el acceso al túnel. Otra imagen. Cuando está uno parado ahí. ¿Ves esto? En donde desciendes y está otra. O sea, ¿ahí que hay? Pues casi siempre es en túnel. Bueno, tenemos oportunidad también de ir. Ya está reforzado. Esto, no sé si en algún momento lo digo en la vida al público. Pero, es un túnel que cruce toda la pirámide de lado a lado. Y que en la parte media, de la misma, tiene otras. O sea, asciende. Mira, ahí estás con la cámara. ¿Me viste? ¿Cuántos años teníamos? ¿Qué tenías? ¿Hace 10 años? Hace 12 años fue. Tenías 14. Sí. Sí, yo tenía como 19. Órale. En el centro de la pirámide de ese túnel, se puede ascender a cámaras superiores. Como por dentro de la pirámide del sol está construida con tierra compactada, por eso ha sido muy laborioso y se ha hecho un trabajo harto de consolidación, puesto que las cámaras, algunas, corren riesgo de caerte encima. Entonces, ¿quién sabe qué misterios más nos pueda guardar esta pirámide del sol? Porque las cámaras que están en el centro, en la parte superior, parecer están cerradas. Probablemente, bueno, ya habrán escuchado que se descubrió un túnel también de 100 metros en la pirámide del Quetzalcóatl. Y un robot entró. También lo vamos a ver aquí en las siguientes emisiones. Ese túnel está clausturado y está intacto. Este había tenido trabajo, como comentan los arqueólogos, los mexicas igual también encontraron este túnel cercado, pero por circunstancias fue más complicado el acceso. Este es el corazón de Teotihuacán. Parece que a partir de esta cueva, como decían, artificial, natural, que no tiene de las dos, porque es un túnel de lava, que desde pocas antiguas también habían consolidado con algunos arcos. Bueno, este ya es cruzando toda la pirámide, es la parte posterior. Entonces, es un sitio muy, muy interesante, asombroso, mágico. Y también decían, es que en Teotihuacán no hay juegos de pelota. Es una mentira. Aquí están viendo una imagen de uno. También está muy extenso. Como habrán tenido oportunidad, si no siguieron nuestros programas de mezcala, les enseñamos algunos de Dana Chichimeca. Les enseñamos algunos juegos de pelota, la disposición que tenían. Si uno va con ojos de tu vista, dices, no, pues aquí es un, este, aquí se ve una montañita, un cerrito, una lomita, y acá, este, está el llano, ¿no? Este era el campo de juego de pelota, y esta era la construcción, este, y esta es la vista que se tiene de este juego de pelota. No sé cuántos más hay ahí, pero está abierto una parte íntima de lo que es este recinto.